Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos a conocer la historia de Sexto del Ocaso. Lógicamente, este vídeo va a tener spoilers del relato Sexto del Ocaso, y más adelante, ya os avisaré, entraremos en posibles referencias a otras sagas del Cosmer. En cuanto al contenido, voy a estructurar el vídeo en cuatro partes. La primera de contexto, una explicación de cuándo ocurre el relato y dónde, el planeta, su gente, su magia. Luego una breve sinopsis de la historia. Luego hablaremos del avance de la segunda entrega de esta historia. Y finalmente, mis interpretaciones de cómo va a encajar este relato en el Cosmer como un todo. Empecemos pues. Lo más relevante de esta historia es cuándo ocurre. Si nos fijamos en esta imagen del vídeo que hice hace tiempo sobre la cronología del Cosmer, podemos ver que Sexto del Ocaso ocurre muy adelante en el futuro. Es decir, después de que hayan terminado los 10 libros del Archivo de las Tormentas, e incluso también después de la tercera era de Nacidos de la Bruma, y aún no hemos ni terminado la segunda. Por ahora, lo único que ocurrirá más tarde será la cuarta era de Nacidos de la Bruma, que en principio será la última historia del Cosmer. Situados ya en el tiempo, vamos al sitio, el Sistema Drominant. Este consta de 7 planetas con una nomenclatura de lo más fácil. Primero del Sol el más cercano a la estrella, segundo del Sol el siguiente, hasta séptimo del Sol el último. De los 4 primeros, los cuales están en la zona habitable del Sistema, 3 de ellos tienen alguna civilización inteligente. Pero el que nos interesa es primero del Sol, donde ocurre el relato. No sabemos mucho sobre el planeta, ni siquiera tenemos un mapa, pero por el momento conocemos tres regiones. Una gran masa de tierra conocida como el continente, un archipiélago conocido como las Islas Elakin, de donde son nativos la etnia de los Elakin, y finalmente otro archipiélago, a unas tres semanas de distancia de las Islas Elakin, conocido como el Panteón, el cual está deshabitado por humanos dado los peligros que habitan en sus islas. En cuanto a los habitantes del planeta, conocemos dos etnias principales. Por un lado, los ya mencionados Elakin, que son gente muy tranquila y que valora enormemente la soledad, hasta el punto que pueden llegar a estar semanas sin hablar con nadie. Los hombres de ese pueblo suelen dedicarse a la profesión de tramperos, que son una mezcla entre cazadores y sacerdotes de su religión, que considera sagradas las Islas del Panteón. Estos son entrenados desde pequeños en la isla Sori, la menos peligrosa de todas, y una vez completado dicho entrenamiento, deben elegir otra isla a la cual dedicarán el resto de sus días. Deberán cazar allí, valiéndose únicamente de sus conocimientos y habilidades y de la ayuda de su aviar. La otra etnia que conocemos es la de los continentales, que son mucho más avanzados a nivel científico, pero de los que desconocemos casi toda su cultura. Dicho esto, tenemos un tercer pueblo que se menciona, que no lo he contado como habitantes del planeta porque no lo son, los venidos de arriba. Este pueblo es una civilización extremadamente avanzada, con tecnología futurista de la edad espacial, que ha entrado en contacto con los habitantes de primero del sol varias veces. Aún así, no ha llegado a una relación más allá, ni siquiera comercial, porque consideran a los habitantes del planeta casi como si fueran tribus, y no lo considerarían ético. Sería como si tú intentaras negociar con un niño de 4 años. No sería muy considerado. De esta gente, no sabemos su origen, así que de buenas a primeras podríamos pensar que son de alguno de los otros dos planetas habitados del sistema. Pero si nos paramos a reflexionar en lo que he comentado antes, de que esta historia ocurre en la edad más tardía del Cosmer, los venidos de arriba podrían ser perfectamente roxarianos o escadrianos, que en sus respectivos planetas, hubieran llegado ya a la edad espacial, y se hubieran puesto a recorrer el universo. Vamos al último punto de la primera parte, la investidura del planeta. A diferencia de todos los que hemos visto hasta ahora, Primero del Sol es un planeta que no tiene una esquirla de Adonalsum establecida en él, o al menos no directamente, pues a quien sí que tienen es Apadji. Este es un avatar de la esquirla de Taldain, Autonomía, y da nombre a la más grande y peligrosa de las islas del Panteón, que a su vez, contiene su perpendicularidad, el ojo de Apadji. Además de eso, la presencia de este avatar también es la fuente de la manifestación de vestidura del planeta, la cual, a diferencia de las otras que hemos visto, no se manifiesta en los humanos, sino en los aviares. Estos son un tipo de pájaro que durante su infancia viajan a la isla de Apadji y comen el fruto de un árbol que crece en las cercanías de la perpendicularidad y que está lleno de unos gusanos parásitos que le otorgan al aviar sus poderes en cuestión, los cuales varían en función del tipo de aviar. Lo que descubrió el protagonista de la historia es que también se puede dar este fruto a otras especies de ave que no sean aviares, y el poder obtenido será distinto. Para quien se lo esté preguntando, un humano no podría comer una de esas frutas y ganar un poder como el de estirar su cuerpo como si fuera de goma, ya que Sanderson ha especificado que dichas habilidades únicamente surgen del enlace simbiótico entre un gusano y un ave. Visto ya todo el contexto, vamos a un breve resumen del relato. Este se centra en un trampero experimentado llamado Sexto del Ocaso, que escogió la isla de Apadji como su destino al terminar el entrenamiento. La historia empieza con él llegando a la isla con su aviar Cockerly, el cual tiene el poder de enmascarar sus pensamientos, algo muy útil, dado que los grandes depredadores de la isla son seres que cazan siguiendo la mente de la gente. Además, él tiene otro pájaro, Sack, que a pesar de no ser un aviar, también tomó un fruto de Apadji y tiene poderes. En su caso, puede mostrarle a Ocaso cadáveres suyos en sitios donde hay potencial peligro de muerte para que él así esté alerta. Cuando finalmente él llega a su campamento dentro de la isla, encuentra a una continental, Bazzi, quien le cuenta que ha venido junto a un grupo de científicos y exploradores en una expedición a la isla para investigar los aviares. Ella le dice que tienen el campamento al norte, pero que un pequeño grupo salieron a explorar y fueron atacados por bestias, siendo Bazzi la única superviviente. Ocaso le deja pasar la noche en su campamento, pero de pronto, todos los aviares de las cercanías empiezan a chirriar, asustados, y Sack empieza a mostrarle cadáveres suyos por todas partes de forma descontrolada. Él le pregunta si la expedición tiene algo que ver, y Bazzi le cuenta que tienen una máquina de los venidos de arriba, la cual permite mapear todas las aves de la isla, y seguramente la estarían probando. Viendo las consecuencias, Ocaso decide que deben detenerlos, así que parten hacia el campamento. Durante el camino, son perseguidos por una manada de bestias, pero consiguen sobrevivir y esconderse en el ojo de Bazzi, y cogiendo uno de sus frutos y lanzándolo lejos con un arma de fuego, dado que estos frutos emiten pensamientos a modo de reclamo, y las bestias se ponen a perseguir el fruto volador pensando que es una presa. Finalmente, consiguen llegar al campamento de la expedición, y allí, los continentales le cuentan a Ocaso y Bazzi que no han usado la máquina, que eso que ocurrió fue porque la abrieron. Parecía que allí iba a terminar su aventura conjunta, pero resulta que dentro de la máquina había unas instrucciones de cómo hacer funcionar la tecnología de los venidos de arriba, y entonces, Bazzi se da cuenta de lo que Ocaso ya sospechaba. Ese pueblo futurista les estaba dando tecnología poco a poco para que aprendieran a usarla y así pasar a ser considerados una civilización avanzada y que ninguna de sus leyes les impidiera invadirlos. Aquí termina el resumen. No es muy extenso porque el relato apenas tiene unas 70 páginas, pero no es todo el contenido que tenemos. El 17 de noviembre de 2020, en la fiesta de publicación del Ritmo de la Guerra, Brandon Sanderson leyó un avance de la secuela que tiene planteada para esta historia. Si queréis leerla, os dejo la descripción en enlace a la transcripción que hay en el archivo de Word of Brandon y la traducción que podéis encontrar en la web de Cosmer.es, hecha por el mismísimo Manu Viciano, quien traduce las obras de Sanderson publicadas por Nova. Antes de que vayáis a leerlo, os advierto, os vais a encontrar con spoilers de todo el Cosmer. Incluso cosas que podrían considerarse spoilers del futuro del Cosmer. Así que ya os lo podéis imaginar, pero lo digo igualmente. A partir de aquí, el vídeo va a ser con spoilers totales. Así que estando ahí advertidos, vayamos a ello. Este avance ocurre 5 años después de la primera parte que hemos visto antes. Bazzi ha ascendido hasta presidenta de la empresa de expediciones, y sexto del ocaso es su más fiel consejero. Este trozo consta únicamente de dos negociaciones. La primera es con dos venidos de arriba que le dicen que tienen que cumplir el trato y que les dan 3 meses de margen. Por lo visto, los venidos de arriba están interesados en tomar el control del planeta y convertirlo en una granja de aviares. Imagino que para criarlos con aves de todo el universo y ver qué poderes pueden obtener y cuáles pueden ser útiles. Por otro lado, la segunda negociación es con otro alienígena, que se nos da a entender que los suyos están en guerra con los venidos de arriba. Y la escena en la que sale seguramente os suene familiar. Su descripción es que lleva una armadura de más de 2 metros, lisa y brillante, con una suave luz entre violeta y azul que emana de las juntas, y además, tiene grabado un símbolo que recuerda a un ave en pleno vuelo. Y por si no fuera poco, en un momento tenso de la negociación, en la que uno de los asistentes de Bazzi amenaza al alienígena, él extiende un brazo a un lado e invoca un arma, además de preguntar a Bazzi por la legislación vigente y su derecho a acabar con el que le ha amenazado. Si has leído suficiente del archivo de las tormentas, te habrás dado cuenta de que ese hombre es un rompedor del cielo. La gran armadura, el arma invocada, los colores azul y morado, el símbolo que recuerda a un pájaro volando, y el comentario sobre las leyes. Así que esto les deja en una mala situación. Su pueblo se ve abrumado por dos civilizaciones avanzadas que quieren someterlos. La única posibilidad que tienen es ir a buscar ayuda a lo que ellos llaman la oscuridad, que es ni más ni menos que el reino cognitivo. El avance termina con sexto del ocaso decidiendo que atravesará el ojo de Bazzi para ir a buscar a alguien. Ahora para terminar, os voy a dar mis impresiones sobre la implicación tanto del relato como del avance en el futuro del Cosmer. Lo más importante antes de decir nada, es que seamos conscientes de que el avance no está publicado oficialmente, es decir, no es algo definitivo y puede cambiar en el futuro. Dicho esto, lo que yo interpreto con este relato es que se nos confirma lo que ya sospechábamos todos, y es que el Cosmer está avanzando hacia una época de guerra interplanetaria. No sabemos si solo habrá estos dos bandos o si habrá más, pero de momento solo conocemos estos. Un primer bando que tiene un rompedor del cielo, aunque esto no nos indica, por suerte, nada del futuro de Roshar. Es decir, no sabemos si su guerra interna la ganará el bando de Odium, teniendo los rompedores del cielo de su lado, o si en cambio la ganará el bando de Honor, y esa orden volverá a unirse a las otras nueve para hacer frente a las amenazas de otros planetas. O lo mejor, ni siquiera somos capaces de imaginar qué va a ocurrir. Podría ser perfectamente que un rompedor del cielo se hubiera unido a una de las organizaciones del Cosmer, como la decimos Séptima Esquísla o los Sangre Espectral. Por otro lado, tenemos el bando de los venidos de arriba. De ellos no sabemos mucha información, más que la pista que nos dan que especificaron que querían que la plataforma de aterrizaje de su nave fuera de acero, lo que nos apunta un poco a unas posibles naves que funcionen con alomancia, y que podrían ser una versión futura de lo que hoy hemos visto en los escadrianos del sur. Si queréis mi opinión personal, yo creo que tendría bastante sentido que los venidos de arriba no fueran los escadrianos, sino los Sangre Espectral. No solo porque fue Zaydecar quien enseñó a los escadrianos del sur y les ayudó a tener esa tecnología, sino que además, esta situación haría que la secuela de sexto del ocaso encajara muy bien como una precuela de la cuarta era de Nacidos de la Bruma, en la que Ocaso va por el reino cognitivo a buscar ayuda y termina llegando a Escadrian, en su cuarta era. Por supuesto, si tenéis cualquier otra idea, os invito a que la dejéis en los comentarios. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, Read and Find Out. Leed y descubrid. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!